Ya llegó, ya está aquí Sí, por fin, a partir de ahora en Google Meet es posible designar, elegir a varios moderadores o varios anfitriones de una videollamada y estos van a poder limitar quién puede compartir su pantalla quién puede enviar mensajes de texto en el chat van a poder silenciar a todos los participantes con un solo clic esto por ahora solo en la versión web, es decir en el navegador y van a poder terminar la videollamada para todos los participantes también solo disponible en la versión web seguirán estando los controles de acceso rápido que te explico con detalle en un vídeo que te dejo aquí arriba y aparecen nuevas funcionalidades en el panel de personas, de participantes en concreto la funcionalidad de búsqueda de participantes para poder encontrar a quien tú quieras de forma mucho más rápida que hasta ahora y el indicador de quién es host, de quién es anfitrión en la videollamada ¿Me acompañas para ver estas nuevas funcionalidades? Pues, ¡vamos allá! Bueno, pues en primer lugar, ya sabes, se entra en tu navegador Google Chrome y vamos a entrar a una nueva videollamada de hecho vamos a crearla ya sabéis mi atajo favorito que es Meet.new y aquí estamos voy a desactivar por aquí la cámara y el micro para no distraernos y voy a hacer que entren a esta reunión varios usuarios venga, a ver todo admitir a todos estos tres alumnos de ejemplo, mirad, alumno 1, 2 y 3 venga, pues me vengo aquí abajo para abrir la pestaña de personas y ya estamos viendo una novedad a simple vista que es esta barra de búsqueda que hemos comentado antes con la que podemos buscar a participantes de forma muy rápida por ejemplo, si escribo 3, pues mirad porque solamente me saca el alumno 3 además una búsqueda muy rápida de esta forma, cuando estamos en videollamadas con muchos participantes no tenemos que ir haciendo scroll sobre el listado de participantes para buscar a alguien así que esta barra de búsqueda seguro que nos ayuda a ser más productivos venga, y cómo podemos hacer anfitrión por ejemplo, en este caso, a un alumno que también podría ser a otro profesor a otro docente imaginad, vamos a hacer co-anfitrión al alumno 1 nos venimos a la derecha en el botón de los tres puntos este snowman ya sabéis, el botón de más opciones tenemos estas opciones que ya conocéis fijar en pantalla y quitar de la reunión y aparece esta nueva opción que es la de proporcionar controles de anfitrión hacemos clic sobre ella y mirad por qué tal y como habíamos dicho en la introducción aparece un indicador debajo del nombre del participante que indica que, en este caso, alumno 1 es anfitrión de la reunión al igual que podemos hacer anfitrión también podemos quitar los controles de administración a cualquier usuario que los tenga que se los hayamos dado menos a nosotros mismos claro, nadie nos puede quitar a nosotros que somos los que hemos creado la reunión no nos pueden quitar a nosotros estos permisos vamos a quitarle los controles y veis que desaparece de aquí abajo el indicador de antes por ejemplo, esto es lo que está viendo el alumno 1 el alumno 1 entra en personas ve que en la llamada está él más el alumno 2 más el alumno 3 y José David que en este caso es el profesor y qué puede hacer él en el botón de los tres puntos solamente fijar en pantalla a quien quiera fijar por ejemplo, al alumno 2 o al alumno 3 o al profesor pero no puede hacer nada más no puede quitar a ningún participante y no tiene más opciones vamos a hacerle ahora anfitrión nos volvemos a nuestra cuenta alumno 1 proporcionar controles de anfitrión y ahora volvemos a la del alumno 1 y mirad que ha cambiado que ahora el alumno 1 tiene estos controles puede silenciarlos a todos con un solo clic y qué ha pasado que al único que no ha podido silenciar es al profesor que es el organizador de la reunión pero si hace clic aquí dice silenciar a José David Pérez para todos los participantes de la llamada solo José David Pérez puede activar su propio sonido silenciar de esta forma manual sí que puede silenciar a otro anfitrión también puede añadir personas puede mirad quitar de la reunión cosa que antes no podía bueno pues ahora sí que puede quitar de la reunión con esta ventana modal confirmamos si queremos o no eliminarla pero no puede hacer anfitrión a otros usuarios solamente el creador de la videollamada en este caso José David tiene permisos para hacer anfitrión a otros también tiene aquí los controles del organizador si desmarcamos esta opción evitaremos que otros usuarios compartan su pantalla si desmarcamos esta de aquí abajo evitaremos que los usuarios escriban mensajes de chat solamente los anfitriones podrán compartir su pantalla y enviar mensajes de chat es decir que estas opciones solamente se aplican al resto de participantes por ejemplo si me vuelvo a la vista de José David veis que él puede escribir en chat y puede compartir su pantalla estos controles del organizador también están disponibles accesibles desde este botón de la esquina inferior derecha aquí podemos activar o desactivar el acceso rápido los controles de compartir pantalla y enviar mensajes de chat todos los controles del organizador están aquí reunidos también volvemos a la vista del profesor venimos a la pestaña de personas y mirad porque ahora mismo hay dos anfitriones en la videollamada está José David el profesor y también está alumno 1 veis anfitrión de la reunión pues el profesor puede hacer clic en el botón de los tres puntos y hacer anfitrión a un segundo alumno veis de manera que este alumno también tendría permisos de anfitrión todo lo que hemos explicado antes también se aplica para este alumno quitamos el control de anfitrión y mirad porque el alumno 1 que es coanfitrión tendrá las mismas opciones que el anfitrión con los matices que hemos comentado antes mirad porque aunque sea un alumno como el profesor tenía la opción de actividades que tenemos aquí el alumno o a quien designemos como coanfitrión podrá lanzar encuestas grabar o dejar de grabar la videollamada crear grupos de trabajo crear pizarras a través de Jamboard y lanzar preguntas y respuestas bueno es probable que tengas más o menos opciones aquí en función de la edición de Google Workspace for Education que estés utilizando o mejor dicho que esté utilizando el anfitrión en este caso el profesor pero veis como ese nuevo rol que aparece hereda también estos permisos que tiene el anfitrión bueno espero que esta nueva funcionalidad os haya gustado os dejo por aquí también un tutorial sobre el nuevo Google Meet con el que además podréis conseguir una certificación de forma completamente gratuita os dejo también por aquí otros vídeos que creo que te pueden interesar y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta entonces que la innovación os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!